Vuelve esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve y tenderé Es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que pedí Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé pan y daré en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amárame Fue por tu amor Lucía, Lucía Fue por tu amor Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad Entre mi almohada y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que pedí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé pan y daré en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amárame Fue por tu amor Lucía, Lucía